el cotorreo luchístico el día de hoy estamos visitando una de las arenas con más tradición aquí en Monterrey, Nuevo León como es la arena femenil que el día de hoy pues vaya se está llevando un gran cartel de lucha libre con el regreso de la empresa OLX mejor conocida como la orden de lucha extrema y pues bueno ya está el ring listo para recibir a los grandes luchadores que vamos a tener en esta noche pues bueno vamos a tener pues grandes entrevistas con grandes luchadores presentaciones y mucho más así que no se pierdan ese gran programa les damos las más curiosas y las bienvenidas a todos ustedes y la verdad un gran saludo para toda la gente que nos ve en la Unión Americana muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo pues bueno por nuestro Facebook y también a la gente de la República Mexicana en la Unión Americana la verdad estamos muy contentos porque estamos recibiendo pues bastantes saludos de gente que nos ve en San Antonio en Houston, en Oklahoma y no lo creemos porque nosotros no más somos el programa más pinchurriento de Monterrey y vaya que estamos teniendo bastante, bastante aceptación y pues bueno en esta noche desde la arena femenil con la empresa OLX y queremos agradecer también a los buenos amigos de la empresa OLX a Raciel Martínez y a toda la comitiva que nos dieron la oportunidad de estar grabando y hacer las entrevistas en esta gran noche ¿Están listos para las entrevistas? ¡Comenzamos! Esto es El Cotorreo Luchístico ¡Ay, ay, ay! Y seguimos aquí con la raza con la gran afición que viene a disfrutar la lucha extrema en esta noche ¿A quién vienes a apoyar, compadre? A Charlie Rockstar ¿Y tú, compadre? Charlie Rockstar también Charlie Rockstar ¿Quién viene? Johnson Charlie Rockstar ¿Tú, compadre? El Charlie Rockstar La gente viene a apoyar a Charlie Rockstar y allá, mi compadre ¿A quién vienen a apoyar ustedes? ¿A quién? A ver, a ver Venimos a apoyar a Charlie Rockstar porque es un luchador de talla internacional y es el mejor desde que sus inicios y es el mejor, güey ¿Y tú, compadre? ¿Te trajo a fuerza o vienes bien? No, sí, venimos a apoyarlo también ¿Es tu novio o tu esposo? Sí ¿Quién manda, de verdad? ¿Quién manda? Yo No, ella, ella, ella ella manda ¿Y ya estás casado o no? No, está bien, no, compadre No, güey, ni te cases Mejor así, quédate, compadre ¿Ya le entregaste el anillo? No, no, no Extraña Nos invitan a la boda, la verdad Ya tienen aquí padrino de video Gracias, gracias, gracias Hasta sigue pasando muy bien Y pues bueno Ya está empezando ya la lucha superestrella Aquí con X-Fly Viene el X-Fly Viene el X-Fly Señoras y señores En estos momentos En estos momentos Viene el X-Fly Y pues bueno Ahí viene con ese gran ambiente Ahí viene el tremendo Ahí ya viene el X-Fly Después de mucho tiempo En Monterrey Llega a la ciudad Y pues bueno Lo vemos Pues con toda la afición En esta gran noche Y así lo recibe Así lo recibe la gente Así recibe la gente Al X-Fly Tómale, papá Tómale, tómale Tómale, cabrón Tómale Échale, compadre Échale Bueno Ya me puso pedo Este güey yo ni tomo Pero pues bueno La gente Este es el ambiente bonito aquí En la empresa OLX Madre mía No lo puedo creer Hombre, ahorita que no me caer La antialcohólica Pero pues bueno Pues aquí estamos raza Seguimos aquí con la presentación Del X-Fly Mira, ahí lo vemos Al tremendo Mira, ya tómalo Tómalo, tómalo El X-Fly Que mira, ahí está Mira Ay, muy apenas se puede subir El X-Fly Mira, dice Tan con madre Mira Tan más guangas las cuerdas Que las nalgas del X-Fly Mira Y ahora sí Ya está Charly Rockstar Señoras y señores No lo puedo creer Ahí viene Charly Charly Rockstar No lo puedo creer Charly 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 La gente Charly Ahí está la gente La afición Apoyando a Charly Rockstar Ahí viene Charly Charly Ahí está El tremendo Charly Rockstar Después de mucho tiempo En Monterrey Nuevo León Y pues bueno Esta lucha va a ser En una modalidad Extrema Claro, está ofendiendo A la gente Es borracho usted Oiga Claro Y de los buenos A huevo No se raje No se raje No se raje la gente Oiga la gente La gente dice Lucha extrema Y pues bueno Esto es el ambiente Que se vive Con la empresa O el X Y así comienzan Las acciones Una vez más Está de regreso La ciudad De las montañas Monterrey Nuevo León Charly Rockstar Bienvenido a Monterrey Muchas gracias Amigos del blog Feliz La verdad es que Por una u otra Circunstancia Siempre se habían suspendido Las pinches funciones Entonces Bendito sea Dios Ya empezó esto Y ya esperamos que no pare No, no Se dio una barrida Charly Rockstar Porque ya lo estaban Anunciando de semanas Y semanas Y se cancelaban Pero por fin Ya está en Monterrey Nuevo León En una empresa Que regresó Que retorna Después de un tiempo De ausencia De la OLX ¿Cómo te sientes De regresar ahora De nuevo cuenta La lucha extrema? Pues es un clásico Tú sabes que Aquí es un clásico El que no El que no pisa Esta arenita Y hace una Una luchita extrema Pues no se puede Considerar extremo Entonces es un clásico Por el que tienes Que pasar a huevo Y luego con un clásico Del recuerdo A tu El rival Con el cual Te vas a enfrentar Esta noche Pues bueno Este Aquella ocasión En la época De los perros del mal Llegaron a tener Grandes encuentros En carro Lucha del carro Y que desmadre Y pues bueno En esta noche Pues bueno El público que vino Monterrey Que vino a esta gran Función de lucha libre ¿Qué va a esperar En esta noche De Charlie Rockstar? Si ha sido uno De mis más duros Rivales El Mosco Si le echa Ganas Cuando son luchas extremas Y pues Esperen lo mejor De ambos Esta noche Queremos revivir Esa vieja rivalidad Y pues La gente tiene mucha hambre De lucha libre Y la neta es que También nosotros Tenemos bastante hambre Esta sequía Este Ha estado larga La espera Y pues venimos A dejarlo todo Oye Charlie ¿Cómo sobreviviste Esta pandemia Compadre? ¿Cómo te fue? ¿Qué onda? Sin luchas En la Ciudad de México Ni en la República Mexicana ¿Cómo? ¿De qué sobreviviste? Pues ahí Hay que tener Siempre unos ahorritos Hay un cochinito Para cuando se Tan cabrona Pero este Hay que tener De dónde Poner feria Para Pues para poder subsistir Y la verdad es que Sí, sí me las he visto Bastante duras Pero gracias Dios es grande Y nos ha echado la mano Sí Y ni cómo andar de padrote En esta temporada Porque ni así sale No, ahorita es peligroso Ahorita es de padrote Ahorita todo Todo Hasta una distancia mejor Oye Charlie De verdad nos da Bastante gusto Que estés retornando Aquí en Monterrey Nuevo León Y pues bueno Este La noticia Que fue viral Esta semana Un lamentable hecho Quisiera decir Un elemento Vamos a llamarlo De esa manera Un elemento Que se suscitó Algo Un incidente O algo provocado Para un pequeñito Ahí vimos que Usted Y Cibernético Invitaban a la gente Para que Dar con ese niño Cuéntanos Sí, fíjate que fue Toda una odisea Nos aventuramos A pedir el apoyo Del amable Público De las redes sociales Y respondieron De una manera Muy agradable Y por medio De los inbox Y de Los instagram Ahí lo pudimos localizar Nos dieron el teléfono Me comuniqué ya Con sus papás Estamos a punto De hacerle una visita Yo creo el lunes Vamos a darle Una sorpresita También se lo estamos Manejando más o menos Algo así como sorpresivo Solo los papás Lo saben Pero ya estamos En pláticas Con los jefes Gracias a Dios Nos contestaron Nos recibieron bien La llamada Con gusto Y pues Vamos a tapar Ese tremendo error Que cometió el compañero Y pues La lucha libre Es bonita Y es familiar Y pues no queremos Que se pierda Esa tradición Que no por un caso Aislado Vamos a manejarlo así Un caso aislado Vayan a pensar Que todos los luchadores Vamos así Como profesional Ya con más de 20 años En este ambiente Al ver eso Que sintió tu corazón La verdad Algo Un dolor duro Algo horrible La verdad es que Un niño es intocable La verdad es que Son el alma Son el motor De nosotros Los luchadores Entonces no puede ser Tan desalmado De poder agredir A un chavo Aunque haya estado mal Lo que haya hecho El chavo Yo creo que puedes ir Y hacerse la datos Pero a los papás Que ellos son los responsables De la criatura Pero directamente Agredir a un niño Bueno ya tampoco No queremos hacer Del árbol caído Y vamos a tratar De enmendar ese ¿Cuál es el nombre Del niño? Se llama Mateo Saludos a Mateo El próximo lunes Lo vamos a visitar Desde Monterrey Mateo te mandamos Un gran saludo Las buenas vibras Del cotorreo luchístico El book de la lucha De todo Monterrey Estamos con ustedes Y pues bueno Charly En esta noche La verdad Nos da bastante gusto Tenerte aquí Y bienvenido a Monterrey Es tu casa ¿A dónde te ibas de pachanga? Porque es el cotorreo luchístico Pero acabaron las luchas En la Sulaiman Esos encuentros Contra los regioguapos Con la raza de aquí De Monterrey ¿Quién te ponía Unas chingas de aquí? La verdad ¿Quién es de respeto de aquí? Los ilusos Pues toda esa gente Chucho Villa Toda esa gente experimentada Que son Y pues los este En tono que Héctor Garza Nos agarré en su mero momento Y pues eran Eran unos huesos Muy difíciles De ver la neta Una te ibas de pachanga Que en aquellos tiempos Ya se puede hablar Pues ya 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 Ahorita ya ¿Pero a dónde te ibas? A dónde me voy a ir Ahorita mismo también Al Geishas Todavía existe No fíjate Que yo no fui de esos Yo la verdad No fui de esos Los que iban al Jefe Y al Geishas Pues bueno Raza Pues estamos viendo A Charly Rockstar En otra faceta Conocerlo como ser humano Y ya saben Es como todos Es un ser humano Como cualquiera Como tú Como tú Como tú Que nos estás viendo Y pues bueno Charly Que Diosito te bendiga Carnal Te deseo lo mejor De los éxitos Y va a ver Charly Rockstar Para rato Padre Dios Mis amigos del cotorreo Poner todo este tiempo Perdido Así es que Haceremos un buen rato Donando lata todavía Y que vengan Las viejas que venían En aquella época Los club de fans Que venían Con la secta Y con todos Y ah Que buen desmadre Dicen 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 Gracias Charly Dios te bendiga Ahí estamos Gracias amigos del cotorreo Y estamos de vuelta Mis amigos del cotorreo Luchístico Y del blog de la lucha No hombre Bien contento Mira nada más Uno ¡Aaah! ¡Pérame! ¡Pérame! Tú es No grites Pero no me dejes No grites Perrita Yo sé Yo sé que eres una perrita Insaciable Oye bien contento Estar aquí De nueva cuenta En Monterrey El X-Fly Bienvenido Así es Me permite El micrófono El micrófono es mío Señores Señores de Monterrey Un saludo para toda mi gente Bonita Que siempre me apoya Y ahora quiero pedirles un favor Quiero que apoyen a mi hijo Que lo conozcan Pásale hijo Para que te conozcan El auténtico y original Mosco X-Fly Señores Aquí estamos No acepten imitaciones Este sí es hijo Este sí es mi hijo Oye ¿Cómo estás compadre? Bienvenido a Monterrey Muchísimas gracias Muy contento De regresar aquí Y claro que sí Qué mejor este Con esta gran experiencia Que me llevo de aquí de Monterrey De la arena femenil Y con este grandioso público Que pues me apoya Poco a poco Pero ahí me va Pues me va apoyando Me va dando Estas mismas ganas De salir adelante Y de triunfar Oye X-Fly De los iniciadores De la lucha Extrema aquí en Monterrey De la OLX Compadre Y ahora mira Tu huerco acá con nosotros Exactamente De los iniciadores De los iniciadores Viper También de los perros del mal Y este Gracias por ser En el cariño de la gente Mucho tiempo viví aquí en Monterrey Casi me sentí regio Señores Oye oye ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste ahí con el pony? Que en paz descanse Ay muy bien cumbres papá Claro papá ¿Qué te pasa? Hay niveles Si te quedas con el pony Porque lleva el mangoza El muñequita Era mi amigo Era mi amigo Sabino ¿Sabes qué? También quiero mandarle un mensaje A una persona de Guadalajara A un clarividente Que dice que Que el clarividente De las estrellas Él no es nada Él es un charlatán Yo si soy de verdad Y cuídate Porque yo no te voy a dar pastelazos Yo te voy a destrozar Oye Pues bueno Acá tu chamaco Tus impresiones Acabas de enfrentar A luchadores Que iniciaron aquí La OLX Como Galactar Te dije o no hice Sí claro Preguntando otra cosa Pues sí Pero espera Es que ahorita hablamos De los cotitos Ahorita Ahorita Vamos a hablar De los machines Oye ¿Qué opinas De haberte enfrentado A Galactar A Titanic? Me llevo una gran experiencia Yo este Con mucho conocimiento Ellos tienen este Más recorrido En este bello deporte Pero claro que sí Que no me quedo atrás Con lo que yo llevo De mi enseñanza Y claro De mi aprendizaje Gracias a mi papá El Mosco Xfly Oye Xfly ¿Qué pasó? ¿Cuántos años ya Como luchador extremo La gente No sabe que Mucha gente La nueva generación La generación de cristal La nueva generación Está en Guadalajara Papá Y son mis padrinos La nueva generación De cristal Digo yo Ok Se vende de todo Exactamente Creen que iniciaste En la lucha extrema Más sin embargo Eres un luchador Preparado cabrón Sí Tengo Llegué a los 19 años A la Ciudad de México Como el Mosco de la Merced Tengo 43 años Y 28 años Luchando profesionalmente ¿Ya has pensado Xfly En el retiro? Eh cabrón Pues si no me estás viendo Estoy más sano que nada Retírate tú papá Te la lipo tú Yo estoy bien papá Yo Los gordos Pues bueno Mira señoras y señores ¿Dónde te podemos encontrar? Porque ya vimos Que trae souvenirs Compá En las playeras Matonas Que traen Instagram papá En Instagram En Facebook Y ya te la sabes Fotologo Otro nivel Otro nivel Oye Quicks fly Entonces tú responde por él No no Que él responda solo Imagínate Cuando tenga que luchar Él solo Que va a hablar a mí No Que él salga Adelante el solo Oye mijo Y bueno Estás preparado A ras de lona El extremo ¿Cuál es tu concepto Que estás manejando? Creo que sí Este un luchador Para empezar Primeramente Tiene que estar Con las fases básicas De lo que es Lucha olímpica Este lo ya que sea Récord romana Y claro que sí Estoy preparado Totalmente Y lo de mi modalidad Extrema todavía No es algo que Pues algo que a mí Todavía este Menazca de mí Que sea este nato Pero con el tiempo Creo que sí vamos a dar Un poco de qué hablar Del hijo del mosco En cualquier modalidad Oye pues ahí están saliendo Ya Axla Y los hijos Ahí anda un hijo Y histeria Y al rato que salga Un hijo de psicosis Y para que sean Los nuevos juniors ¿Qué pasó? Para los hijos de Wagner ¿Eh? No se olvide Tenemos cuentas pendientes Con ustedes Al Galeno Y al hijo de Wagner Oye estaría genial Si nos estás viendo Hijo doctor Wagner Galeno Mira Aquí les tengo Unos muy buenos gallos A Alex yo lo conozco Mi papá me cargaba De niño Para traer Me iba a ver Cuando ibas Cuando ibas con la señora Lila Cavazos Qué bonito recuerdo Esa señora Sí fue promotora De las de verdad Y como ella ahorita Nadia No como Raciel No no Raciel también Entiende Qué bueno que regresa La OLX A Monterrey Después de muchos años Y qué mejor Que con el iniciador De los que estuvieron Apoyando a Raciel Desde un principio El X-Light Gracias y muchas Gracias y muchas gracias Ustedes Y no se te olvide Que el evidente Sí Jorge El evidente De las Voy por ti Pues un saludo A la raza Del cotorreo luchístico Y del blog Singen a su madre Todos Tú también eres amargado Como tu papá Bueno pues ahí quedó La entrevista Con X-Light Gracias por haber seguido En esta gran noche El cotorreo luchístico Les agradecemos Bastante a todos ustedes Esperemos que hayan Disfrutado este programa Que lo hicimos Con bastante cariño Para todos ustedes Agradecimiento A la gente A la gente A Edson Ortiz A Gil Tejerina Alejandro Guerra Que estuvo participando También con nosotros Y pues bueno Agradecimiento también A la empresa OLX Raciel Marcines Por todas las facilidades Que nos dieron Y pues bueno Esto fue lo que se vivió En la empresa OLX Muchas gracias De parte del cotorreo luchístico Les deseamos lo mejor Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Esto fue El cotorreo luchístico Denos like Denos like Síguenos en Facebook El cotorreo luchístico Y por YouTube Gracias Y hasta la próxima